Aquí una banda musical, por un día excepcional, que a los abuelos tocará, música, música, música ya. Con esta banda tan descartalada, que en todos lados se siente aclamada, les cantaremos a los abuelos, de corazón cuanto los queremos. Aquí una banda musical, por un día excepcional, que a los abuelos tocará, música, música, música ya.